¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va, man. Estamos en el parche 5.2 de rapidito y sin escalas vamos a empezar rápido con un parche en el que vamos a ver el reward de Kale. Quiero analizarlo de la manera más rápida posible para, bueno, sacarles el contenido y también saber qué es lo que se viene para este parche y qué va a estar roto. Así que déjale like, suscríbete al canal si aún no lo estás. Tenemos llegada de Emilio, que bueno, este ya lo teníamos desde hace ya algunos días, lleva tiempo disponible, pero bueno, el evento. También tenemos Wild Pass, este skin de Rakan y de Zaya, bastante bonita. La temática no está mal. También vamos a ver un evento nuevo, modos de juego de rotación. ¿Qué más tenemos? Bueno, los campeones de los campeones, prácticamente lo que más nos interesa. Rework a Kale. ¿Qué le van a hacer a Kale? Pues básicamente, resumiendolo al máximo, es que Kale ahora va a poder atacar mientras está lanzando la definitiva. Mira, tenemos Ascenso Divino. Nivel por Ascenso va a ser ahora 1, 5, 10 y 15. Ahora va a ser 1, 5, 9 y 13. O sea que va a escalar más rápido. Cuidado aquí con aquel que va a llegar más rápido a su máximo poder o máxima forma. También tenemos la primera habilidad. Ahora va a reducir más armadura y también va a hacer más daño base de 210 a 220, de 160 a 170. Todo lo demás sigue igual. Ojo buffito, ¿eh? También tenemos bendición. La curación que va a tener esta habilidad va a ser mayor todavía. Va a escalar con 40% de DAP. Y también la tercera habilidad, espada celeste, ahora va a infligir 60% de daño a monstruos. Esto creo que es un nerfeo para que no se juegue la kill jungla. Bueno, aún así no me parece malo porque le están dando buffo tras buffo para línea y nerfeito para la jungla. Ajustes también en la ultimate. Redujimos el tiempo de canalización de juicio divino de 1,5 a 0,5. La vas a lanzar mucho más rápido. Y también extendemos el tiempo de lluvia de espadas de 1,5 a 2,5. Esto están rompiendo aquel, gente. Que él ahora es probablemente un campeón hiper roto. Que si la partida dura de 15 minutos, eres dios. Así que, ojito con la kill, ¿eh? La voy a subir. Seguimos con Lulu. Va a tener ahora un poquito más de daño. Pix, al parecer. Bueno, un poco menos de daño. Ojo, es un nerfeo para Lux. De 7,5 a 6. De 7,5 a 6. O sea que sí, nerfeo. Y el enormamiento, el enormizar va a tener ahora un poquito más de enfriamiento. También seguimos con Yuumi. El daño de ataque básico disminuido. Va a pegar mucho menos. El valor del escudo también ha sido disminuido. De 25% de escalado con AP a 15%. Y la tercera habilidad acelera. Ahora va a escalar también mucho peor con el AP. La velocidad de ataque que te da también va a ser más baja. Amigo, Yuumi. Simplemente no hay manera de balancear este campeón. Ya he visto que le ponen nerfeo tras nerfeo. Yo creo que con esto igual sí le afecta un poco. Pero no creo que tanto, sinceramente. Seguimos con Z. Estadísticas de daño base. De 58 a 62. Buffo para Z. También la segunda habilidad de mi turno. Vamos a ver cuánto pega. Esto si lo buffaron me va a dar el patatú. A ver, de 20, 80. De 55. Ok, todo bien. Uy, espérate. Ay, caray. El escalado de daño de ataque adicional de 0.25 a 0.275. O sea que sí lo han buffado. De determinación consumida. Límite máximo de acumulación de 45% de la vida máxima a 50% de la vida máxima. Uy, esto es buffito para Zed. Gente, de la segunda habilidad. Imagínate los Zed tanques ahí pegando. Va a pegar bien, va a pegar bien esto. Me gusta. Seguimos con Syndra. Vida por nivel. Va a tener más vida por nivel. La pasiva trascendencia. Fragmentos obtenidos al mejorar habilidades. Va a ser de 2 a 4. Obtiene 60 fragmentos en total en el nivel 15. Ok, esto va a ser mucho mejor cuando vayas subiendo de nivel habilidades. O sea que vas a llegar un poquito más rápido al power spike de Syndra. Estamos viendo como una especie de ayuda para campeones de late que escalen más rápido. Al parecer Riot se dio cuenta. Poder desatado. El daño por Esfera Oscura también va a ser aumentado de manera básica. De 150 a 160. El daño máximo total también va a ser aumentado un poquito. Y el daño explosivo al derribar después de trascendencia también va a pegar un poquito más de daño. Más que nada daños bases han sido aumentados. El Orn. Orn va a tener ahora un poquito más de daño de ataque. También la ruptura a la primera habilidad va a pegar un poco más de base de nuevo. Nada de escalado con porcentaje AD. Y la segunda habilidad de Orn. El daño va a pegar un poquito más a la vida máxima. De 20% a 22%. Y de 5 a 7% en los primeros niveles. El daño mínimo contra súbditos va a ser aumentado también. Así que va a limpiar mucho mejor Orn las oleadas. Cambios a la jugabilidad. El encantamiento de Hydra Voraz. Es un encantamiento popular. Pero descubrimos que sus estadísticas no tienen suficiente impacto. ¿Qué deberían de tener? Aumentaremos su daño y restauración de vida. Puede ser bueno para Kayn. El crecimiento de Voraz activa. Inflige daño adaptable. Bla, bla, bla. Restaura. Ok. Va a infligir de 110 a 140% de daño extra. Y te va a restaurar 30% del daño infligido. De poder de habilidad. Y restaura en un 60% de daño infligido. Va a escalar con AP y AD como lo hacía antes. Pero va a escalar mucho mejor con el AD. Y va a restaurar ahora el doble de vida. Potente. Potente esto. Mucha... O sea, ahora sí que puede que valga la pena armárselo. Seguimos con Cambios Arán. ¿A quién le importa? A la gente que juega Arán. Cambios Arán. Sistema por tiempo limitado beta. Los jugadores pierdan una partida. No bajarán de rango si logran una clasificación S. Ok. Esto es el cambio más polémico. Y aquí es a donde quería llegar. Riot ha implementado un sistema de que si tú sacas S, no vas a perder una marca. ¿Qué va a hacer esto? Que va a fomentar que los jugadores intenten siempre jugar bien. Y alguno dirá, bueno, pero va a también fomentar que los jugadores no quieran morir y que vayan a abandonar a su equipo en las peleas de equipo. A ver, la S no solamente son kills. La S también es guardeo, es oro, es objetivos, es curaciones a los aliados, es farmeo, es asistencias, es kills, es presencia en las kills. Porque la S no la obtienes simplemente porque sí. Yo, esto es un problema muy grave que veía en Wild Rift. Y es que lo que pasaba es que si tú sacabas muchas S, era que parecía que te ponían pésimos equipos. ¿Qué va a fomentar esto? Que la gente ahora no va a llegar a Master más fácil. No, todo va a seguir exactamente igual en Diamante, Esmeralda, Master. Lo que va a provocar esto es que los jugadores buenos de verdad, los jugadores que, en mi caso, por ejemplo, me pasaba que sacaba muchas veces el MVP y la S, provocaba que seguía en el mismo nivel que los jugadores que quedaban 0-15. Porque la derrota del tipo que quedó 0-15 y tú que quedaste muy bien con un score S, contaba igual. O sea, los dos perdían marca. En este caso, el tipo que queda 0-15 se va a seguir en el mismo elo, va a dejar de subir, pero si tú sigues siendo un buen jugador, un jugador que intenta ganar, que intenta aportar y sacas S, pues vas a ir subiendo poco a poco, por lo cual, poco a poco te vas a ir separando de estos jugadores. Esto era algo que a mí me molestaba muchísimo porque, ya lo digo, yo me acuerdo que me esforzaba muchísimo por estar sacando siempre la S, de que, bueno, hay que intentar ganar, hay que sacar kills, hay que sacar objetivos. Siempre intentando ganar al máximo, pero parecía que el juego te castigaba y muchas veces incluso te desmotivaba que tú quisieras sacar una S y tuvieras un tipo de la fuente dando vueltas o que tuvieras un tipo que simplemente decía GG AFK, mínimo ahora tendrás la motivación de decir, ¿sabes qué? Ese tonto se va a quedar ahí abajo y yo, pues, si saco la S, por lo menos si me sigo esforzando, voy a tener una recompensa, aunque no gane la partida, que es no perder marca. Me gusta este sistema, me parece bastante bueno y creo que, si bien no va a arreglar el matchmaking, el matchmaking va a seguir siendo malo, creo que va a empezar algo que debería haber pasado desde mucho antes, que es separar a los buenos jugadores de los malos jugadores. Los buenos jugadores que siempre se esfuerzan por ganar, poco a poco van a seguir subiendo y los malos jugadores se mantendrán exactamente en la misma liga. O sea, o les costará muchas más partidas subir. Yo lo veía todo este tiempo. Entrabas a un perfil de un tipo con 49% de winrate, 3 S en 400 rankets y yo entraba al mío, tenía 100 rankets, 55 o 50% de winrate, pero tenías como 30 S o 30 MIPs y eras como que, pero ¿por qué? 30, 40 MIPs. O sea, jugaba muy bien en la mayoría de mis juegos, pero aún así tenía casi la misma recompensa. O sea, que vas a, esto ya lo he visto en PC, vas a subir más rápido, porque no vas a perder marcas. Obviamente no te van a regalar victorias, pero por lo menos las derrotas van a doler menos a tu escalado. Dice, la compensación de clasificaciones se prioriza a los eventos, tarjetas de protección contra derrotas en las clasificatorias y se activan, no se consumirán las tarjetas ni se aplicarán bonificaciones de evento. A los jugadores que pierdan una partida se les compensará en un 50% de su valor de protección contra derrotas en la clasificatoria actual si logran una clasificación A. Esto está interesante. La protección contra derrotas en las clasificatorias y la compensación de clasificación A puede activarse al mismo tiempo. Si hay un evento que compensa la derrota y se activa, no se aplicará la compensación de clasificación A. Los jugadores tendrán que cumplir las siguientes condiciones. Tener un rango de plato superior. La duración de la partida debe ser igual a 600 segundos. No debe cometerse un comportamiento negativo en la partida. Hay un cambio experimental que estamos implementando para ayudar a los jugadores que tengan un buen desempeño en sus partidas, incluso si tienen una derrota. Me gusta. Compartando su experiencia con Galio Guardian porque estaremos mejorando constantemente su experiencia de clasificatorias. Riot no ha arreglado el matchmaking, pero este es un gran paso. Esto probablemente es algo, como lo digo, que va a diferenciar al jugador bueno, al jugador que tiene conocimiento de juego, al jugador que le gusta ganar, al jugador que sabe de macrojuego, sabe de micro, que se esfuerza en cada partida, será recompensado. Y esto es un aplauso. Un aplauso, Riot. Te lo mereces. Primer cambio interesante que se ha hecho a las clasificatorias después de años. Esto yo creo que sí que puede tener un impacto positivo. Decirme ustedes qué opinan abajo en los comentarios, porque a mí esto me dejó así un poco desprevenido. Yo no me lo esperaba, de la nada nos ha caído este cambio. Y nada más, gente, déjale like, suscríbete al canal si quieres ver contenido. Voy a estar jugando más clasificatorias. Mira que con este cambio yo no tenía motivación de jugar Ranked ya, pero con esto sí que me volví un poquito. Dije, ¿sabes qué? Igual y vale la pena. Así que vamos a ver qué tal está, gente. Suscríbete al canal, déjate un like al video y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.